Música Hola platanitos que tal, soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un nuevo video de parkour Y nos encontramos aquí en un mapa que se llama Jumper on Fire y os preguntaréis Masi que es esto Y que es este video, pues bueno, mi canal antiguamente Pues se conocía para hacer este tipo de videos Que es como un parkour con música Un free run, así que bueno Voy a dar con este video que es como me pasé el mapa Pero con música chula de fondo, así que bueno Este mapa tiene dos partes Esta es la parte 1 de Jumper on Fire Y si llegamos a 2000 likes Subiré la segunda parte también con música Muy chulo el mapa con shaders Por cierto, los shaders son Chocapic 13 V3 Lite, así que bueno, dentro de video Espero que os guste un montón ¡Gracias! Take me Away from home Show me All the places I've never known ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!